¡Mendió pa' esta! ¡Saludos! ¡Saludos a Paquín! ¡Saludos a Paquín! Paquín, manda saludos. Un saludo aquí para toda la gente que se vive aquí. ¿Dónde viene? ¡Les vamos a tocar vacaciones! ¡La segunda gente de Francia! ¡Y de China y de Japón! ¡Vamos a tocar vacaciones hoy en día! ¡Pero quiero que se levanten a Zanacaba, muchachos! ¿Ok? ¡Porque yo he visto que vio bien chingón desde aquí! ¡Aquí se baila, pero bien chingón! ¡Así que yo a mí me los voy a distribuir, ¿ok? ¡Vamos a tocar! ¡Rumanas, vénganse pa' acá! ¡Gracias! ¡Apaquín, amigos! ¡Tanque! ¡Tona, sola, 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 sola! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Vamos a tocar! ¡Gracias! 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 ¡Adiós, señoritas! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, señoritas! 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 Música 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.